Bueno, en primer lugar agradeceros que estáis un domingo por la mañana medio temprano para atendernos en esta convocatoria de prensa, así que muchas gracias. En segundo lugar agradecer también a Toni, que es, como sabéis, de Málaga, se ha desplazado aquí a Córdoba para estar con nosotros y con nosotras en esta convocatoria de la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida. Y, bueno, hoy básicamente lo que vamos a dar es un poco el pistoletazo de salida de las elecciones generales en la provincia de Córdoba con lo que corresponde a Izquierda Unida. La convocatoria tiene un orden del día donde vamos, como digo, a discutir, a debatir el trabajo que tenemos que hacer en esta convocatoria de repetición electoral y a partir de ahí, bueno, pues trabajar, bueno, pues toda la línea de trabajo, valga la redundancia, que vamos a llevar en estos próximos días. Además, tenemos cuestiones importantes también que tratar. Sabéis que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba una importante representación institucional. Tenemos un co-gobierno en la diputación donde ahora vienen cuestiones de presupuestos muy importantes. Tenemos que ver cómo vamos a hacer también algunas movilizaciones importantes que tienen que ver con cuestiones como la nacional 432 o algunas inversiones que llevamos reclamando desde hace muchísimos años y también, pues de actualidad inmediata, por decirlo de alguna manera, la cuestión de los aranceles que el gobierno americano y que el presidente Trump quiere ponerle a muchísimos productos que tienen una relación directa con la provincia de Córdoba. Y en ese sentido, pues vamos a ver también, analizar cómo podemos trabajar con los agentes económicos y sociales que se van a ver más afectados en este tema y también, bueno, pues como digo, en ese sentido, ver cómo vamos a actuar desde Izquierda Unida. Como digo, pues muy agradecido de que esté aquí nuestro coordinador general y a partir de ahí, pues le doy la palabra a él que también analice un poco la actualidad cordobesa también a nivel andalucía. Muchas gracias, Férico. Buenos días por mi parte también. Agradeceros la hora y el sitio. Hoy venimos a Córdoba a tener una reunión con una de las organizaciones más importantes de Izquierda Unida en Andalucía y lo hacemos en un momento clave. Lo hacemos en un momento preelectoral en el cual ya se empiezan a poner las cartas encima de la mesa en torno a lo que de verdad pasó en esa investidura. Todo parece apuntar que necesitaban ganar tiempo. El régimen necesitaba ganar tiempo para doblar la rodilla a Albert Rivera, a Ciudadanos, y el régimen necesitaba ganar tiempo para que Pablo Casado empezase a hacer actuar como lo que ellos llaman un hombre de Estado. De hecho, muy probablemente, vayamos a unas nuevas elecciones que lo que pretendan es una nueva investidura, en este caso, entre el Partido Socialista y la derecha. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar eso porque se supondría un gran retroceso para nuestro país y supondría también dejar a las capas vulnerables de la sociedad, al pueblo trabajador andaluz, a merced de nuevos recortes ante una más que previsible recesión económica. Por tanto, estos dos elementos los tenemos que contemplar. Se avecina una recesión económica y se avecina un posible pacto del Partido Socialista con Albert Rivera o Pablo Casado, salvo que las urnas lo eviten. ¿De qué queremos hablar nosotros? Y para eso nos reunimos hoy en Córdoba. Queremos hablar no de los problemas de los partidos que se presentan a las elecciones, sino que queremos hablar de los problemas de la gente. Por eso hoy vamos a poner especial hincapié en los problemas que tienen que ver con el mundo rural, en cuanto al despoblamiento, una provincia en donde ya hemos trabajado mucho ese tema, en donde tenemos propuestas políticas para conseguir que el despoblamiento se frene, se revierta a su situación. Queremos hablar también, como planteaba el coordinador provincial de Córdoba, del problema de los aranceles. No es concebible que no haya un plan de contingencia por parte del Ministerio ante una situación que se vaticinaba como posible. Y podría suponer cerca, dicen algunos analistas, de mil millones de euros en pérdidas en el sector agroalimentario. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de los problemas de la gente. Vamos a recordar lo que decía el informe de Caritas, que salió hace pocos días, que solo en Andalucía hay un millón y medio de personas en exclusión social y vamos a hacer propuestas políticas para eso en esta campaña. Esa va a ser nuestra campaña, los problemas de la gente. Porque tenemos que traducir ese supuesto hartazgo de la gente ante esta nueva convocatoria electoral en movilización, en indignación y en voto. No podemos hacer el juego a quienes nos han traído a unas nuevas elecciones. Tenemos que conseguir frenar ese plan que pretende, esa coalición entre Partido Socialista y la derecha, que podría suponer un grave retroceso si nos acercamos a una nueva recesión económica en forma de recorte para el pueblo trabajador español y andaluz.